Fue una barandronada, un exabruto de nuestro alumno Bruno, así lo comentó él con las autoridades estatales y municipales, no hay ningún problema. Es una pequeñísima muestra de la atención que necesitan las juventudes actualmente. Algunos de ellos necesitan tratos especiales, atenciones especiales, y posiblemente su padre, su madre, dos, tres profesores, no estemos preparados para eso, pero es una muestra de la falta de atención. Sí, ya ahorita la Fiscalía Estatal tiene esa determinación, estamos trabajando con ellos la información que tenemos nosotros y ellos también, ya ellos son los que van a determinar su estado de salud en que se encuentra, y la otra es nosotros, resguardando los planteles educativos del TEC y también diciéndoles a los mismos estudiantes, orientándolos de que no hay ese tipo de magnitud, ese tipo de problemas, y haciéndoles el llamado a los mismos padres de familia de que chequen a sus hijos, no por el hecho de que sean adolescentes o que estén estudiando una carrera universitaria, los descuiden. Nosotros tendremos que hacer un comunicado a nuestros compañeros trabajadores, profesores, a nuestros compañeros trabajadores, docentes, en poner, en hacer énfasis en que no debe de darse el bullying, el acoso en contra de nadie, absolutamente. Es una llamada de atención a nosotros, padres de familia, a nosotros, instituciones, en que cada uno de nuestros hijos, cada uno de nuestros alumnos necesita una atención especial. Nuestros hijos no son iguales al resto del mundo y cada quien necesita trato diferenciado. Gracias por ver el video.